Los Pulpos de Trujillo, la banda criminal que ha tomado el norte del Perú. Los Pulpos son una banda criminal que ha logrado extender sus tentáculos por todo el Perú y Chile a punta de bala y muerte. Su origen se remonta a los años 90, cuando cuatro hermanos, Miller, Newton, Eddie y John Cruz Arce, ingresaron al mundo de Lampa con un baño de sangre. Para finales de los años 90, el nombre de la banda criminal ya era sinónimo de terror. Fueron responsables de los principales secuestros y asaltos en Trujillo y La Libertad. Pero la policía pudo hacerles frente y comenzó a capturar a cada uno de los hermanos. Es así como en el 2002, Miller Cruz, líder de la banda criminal y hermano mayor, Fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato del suboficial PNP, Mervyn Colchado. En el 2022, fue liberado y se sospecha que estaría operando desde la clandestinidad. Su hermano, John Smith Cruz Arce, alias John Pulpo, asumió la batuta. Pero por poco tiempo, la policía logró capturarlo tras el asesinato de su expareja, Marilyn Teresa Angulo y Benjamín Salinas Ferrell, alias Benja, por una presunta infidelidad. Por este hecho, el poder judicial le impuso 15 años de cárcel. Finalmente, el tercer hermano, Nilton Pulpo, fue condenado a 15 años de cárcel por ultrajar a una menor de 15 años en la ciudad de Otusco, La Libertad. La banda se había quedado sin tentáculos y su debilidad dio lugar a nuevas organizaciones criminales, como la Jauría y los Injertos del Norte. Además, comenzaron a ingresar bandas extranjeras, como el Tren de Aragua y los Hijos de Dios. Pero los pulpos nuevamente comenzaron a surgir, con el hijo de John Cruz, Johnson Smith Cruz Torres, alias Shampoo, Pulpino, simplemente Johnson Pulpo. Un sanguinario sujeto que no duda en disparar y bañar las calles de sangre. Según medios locales de Trujillo, Johnson Pulpo había asesinado en el año 2020 a la comerciante Santos Juliana Eustaquio González, conocida como la Reina de la Papa Trujillana. Debió ser condenado a cadena perpetua, pero logró librarse de la justicia al fingir su muerte. Como un fantasma, comenzó a ordenar grandes secuestros en el norte del Perú. Como el del empresario Luis Alberto Juan Manchumó Salvatierra. De 61 años, Quinn fue asesinado por no pagar el rescate en el 2021. Su cuerpo fue hallado varios meses después. Luego, en noviembre del 2021, secuestró a Alan Miguel Ángel Ríos Guevara, a quien le mutilaron la oreja por no pagar a tiempo su rescate. En el 2022, secuestró al empresario Marco Antonio Negreiros Castillo, pero la familia logró pagar su rescate. Esa misma suerte no la tuvo el negociante Manuel Rodríguez Cruzado, de 73 años, quien fue asesinado por no completar el pago del rescate. La banda pedía 150 mil soles, pero solo entregaron 120 mil. Para finales del 2022, secuestraron a la empresaria Nilda Alejandra Arrasco Espinosa, pero fue rescatada el 15 de noviembre por agentes del orden. Por todos estos crímenes, el Ministerio del Interior lo incluyó en su programa de recompensas, y fijó un pago de 75 mil soles por información que conduzca a su captura. También emitieron una alerta roja de Interpol, debido a que se sospecha que estaría en el país vecino de Chile. Ahora la policía busca capturarlo y desarticular toda su banda criminal. Ya han capturado a Julio Alejandro Sicha García, quien tiene una sentencia de 35 años de prisión, por participar en un triple homicidio ocurrido en el 2018 junto a John Pulpo.